Desde el golpe de estado de 2014, contra el gobierno legítimo del presidente Viktor Yanukovych, la represión e ilegalización de movimientos políticos, sindicales o sociales, contrarios al nuevo orden político de los golpistas, no ha cesado. Ahora, el actual poder liderado por Zelensky, con la excusa del conflicto con Rusia, da el último paso para consolidarse definitivamente como un régimen autocrático, negándose a convocar elecciones democráticas y libres. Los detalles a continuación. Zelensky ha encontrado en el conflicto contra Rusia, la excusa perfecta para no convocar elecciones libres y dar el último paso en la deriva autoritaria y extremista en la que se encuentra inmersa lo que queda del estado de Ucrania. Para entender mejor cómo es posible que Zelensky haya logrado llegar a un punto en el que puede anunciar la anulación de las elecciones y su perpetuación como presidente de forma indefinida, hay que retroceder unos años en el tiempo. En febrero de 2014, tuvo lugar en Ucrania el golpe de estado liderado por las fuerzas nacionalistas más extremistas contra el legítimo presidente Viktor Yanukovych, elegido por la mayoría del pueblo ucraniano, en elecciones libres en 2010. Una vez que los extremistas se hicieron con el poder, con la complicidad de fuerzas extranjeras, principalmente de los Estados Unidos, comenzaron una terrible y violenta caza de brujas de opositores políticos, sindicales y sociales. Esa persecución, que provocó cientos de víctimas mortales y miles de heridos, fue precedida de la ilegalización de todas las fuerzas políticas y sindicales que habían apoyado al presidente Yanukovych y su gobierno legítimo. La violencia y la represión llevaron a que la mayoría de la población de Crimea, previo referéndum, declarara la independencia y después de intentarlo otras regiones, como Kharkov, Odessa o Donbass, comenzara un conflicto civil. Dicho conflicto sumió a Ucrania en una espiral de represión todavía mayor que llevó al gobierno golpista a prohibir partidos regionalistas, así como sus idiomas y expresiones culturales en todos los ámbitos de la vida pública. De esta manera, casi la mitad de los ciudadanos de Ucrania, que pertenecen a pueblos con cultura propia, principalmente rusa, pero también rumana, húngara o polaca, entre otras, fueron convertidos en ciudadanos de segunda clase por los golpistas. A la ilegalización de los principales partidos socialistas, nacionalistas o regionalistas, se les fueron sumando a cuentagotas partidos nuevos que iban naciendo o aquellos que levantaban la voz contra las injusticias del régimen. Y así, paso a paso, se fue prohibiendo cualquier forma de disidencia política hasta que el comienzo del conflicto contra Eurasia sirvió como detonante para hacer volar por los aires el ya escaso Estado democrático y de derecho que quedaba. Por eso, en las semanas siguientes al inicio del conflicto, fueron prohibidos otros 11 partidos políticos, quedando solo legales aquellos que, en su día, habían apoyado directa o indirectamente la candidatura y la posterior presidencia de Zelensky. De hecho, fue en ese punto cuando ya mucha gente tuvo claro que el actual presidente Zelensky avanzaba con firmeza hacia un Estado autocrático apoyado en los poderes fácticos que lo mantienen en el puesto. De hecho, ahora ya solo le quedaba al régimen heredero del golpe de 2014 dar el último paso y abolir las elecciones, tal y como acaban de anunciar para prohibir al pueblo de Ucrania decidir en libertad quién y cómo debe gobernarles. Esta deriva es criticada incluso por extremistas que formaron parte del núcleo duro inicial de los golpistas como el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, aunque siempre con matices, pues solo critican la centralización del poder en torno a la figura de Zelensky. De hecho, Klitschko era una de las figuras centrales del régimen y apoyó entusiastamente la política de prohibición y represión de cualquier tipo de disidencia, hasta que cuestionó la figura de Zelensky por centralizar la administración. Es decir, el verdadero motivo de la única crítica interna dentro del actual régimen es el miedo a la pérdida de sus pequeñas parcelas de poder o a la incapacidad para competir en igual de condiciones por la presidencia. Es por ello que estos sectores críticos se suman a la tesis de no convocar elecciones con la excusa del conflicto, pues, al igual que Zelensky, creen que las terribles consecuencias atraídos para Ucrania podría llevar al pueblo a apartarlos del poder. Por todo lo anterior, resulta evidente que la finalidad de convertir definitivamente Ucrania en un régimen autocrático liderado por Zelensky es ahora mismo más real que nunca y todo parece indicar que nada ni nadie podría impedir su llegada. Y además, contando con el apoyo tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, que no han tenido problema alguno en mirar hacia otro lado desde el inicio de las medidas que están consolidando el camino hacia la autocracia desde 2014. Parece, no obstante, que aún queda un pequeño espacio para la esperanza ya que no todos los ucranianos están dispuestos a aceptar un destino que los llevaría a vivir en una tiranía como la que quiere imponer Zelensky. Esperemos, pues, que el pueblo de Ucrania logre parar y revertir este proceso iniciado en 2014 y que le ha llevado desde entonces por la senda de un camino cuyo único fin es alcanzar la cima donde ondean las banderas de los regímenes autocráticos. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, voz de la patria grande. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.